Seguimos con más información, se incrementaron los delitos en el ciberespacio durante la pandemia sanitaria mundial. Por esta razón, el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe, la CNIC, ha tratado de mantener informada la comunidad de Internet sobre ciertas modalidades de estafa para que esté atenta y pueda prevenir fraudes informáticos, entre otros delitos. Para hablar en profundidad sobre estos temas, es que ya le damos la bienvenida al gerente del área técnica de la CNIC, Carlos Martínez. Buenas tardes, un gusto estar con usted en BTV Noticias. Igualmente, un gusto estar acá con ustedes. Buenas tardes. Carlos, ¿qué sucede en nuestro país respecto a este tema? ¿Cuál es el panorama que vivimos respecto a los delitos informáticos? Estamos, bueno, no les voy a contar yo en qué situación estamos. Hay una situación de excepción de alguna manera en la sociedad que hace que determinadas modalidades de ciberdelito, bastante parecidas al famoso cuento del tío, se hagan populares. Lo que se conoce como el fraude de la catástrofe, tiene distintos nombres. Es decir, utilizar un asunto de correo, por ejemplo, que vincula a una catástrofe que está ocurriendo en el momento, motivando a la gente a tomar determinada acción y de esa manera comprometiendo su información o su dinero. Es una cosa que ya ha existido de antes. Y bueno, esta situación de excepción que vivimos de la pandemia, bueno, sensibiliza aún mucho más a la gente que muchas veces es víctima en su buena voluntad, ¿verdad? ¿Podemos advertir de alguna forma como usuario las vulnerabilidades del sistema para, obviamente, evitar este tipo de delitos? ¿O es casi improbable que uno lo pueda hacer? ¿O qué se puede hacer al respecto para evitarlo? La principal arma contra este tipo de modalidad es la educación del usuario. No hay, de hecho, este tipo de fraudes no ocurren por vulnerabilidades de los sistemas ni por falla de los sistemas operativos. Estos vulnerabilidades, estos delitos ocurren porque nosotros como usuarios voluntariamente tomamos una acción. La única arma para eso, no hay antivirus que pueda proteger, no hay herramientas de software, lo que nos puede proteger es el estar atentos y, ya te digo, la educación del usuario. Tener en cuenta que esas modalidades existen, tener en cuenta de que cuando voy a hacer una compra online, estar conectándome a un sitio seguro, de que no instalar cualquier cosa que un correo electrónico me pida que instale, ese tipo de cosas. El estado de alerta y el estado, digamos, de educación, o mejorar la educación de los usuarios, es el arma fundamental para luchar contra esto. Para finalizar ya, Carlos, y el tema del teletrabajo, obviamente también, tal vez, potenció esto, porque una casa, un domicilio particular, no tiene los controles que tiene una empresa, por ejemplo, respecto al tema de internet. Sí, eso es correcto. Ese es un escenario que conviene pensar tanto a las empresas como a nosotros, como a los teletrabajadores, que somos muchísimos ahora, muchísimo más que antes. Cuando estamos en una oficina, estamos protegidos por todo un paraguas de infraestructura, del cual muchas veces no somos demasiado conscientes. Hay firewalls, hay antivirus, hay antispam, hay herramientas, hay una persona de TI que me puede ayudar si tengo un problema, si tengo una duda. Cuando estamos en casa, estamos un poco más solos y estamos necesariamente un poco más desamparados. Y lo que potencia toda esta situación es el hecho de que esto ocurrió de golpe. Eso no fue producto de una transformación a lo largo del tiempo que permitió que la gente se adecuara, se educara, etcétera, etcétera. Lo ocurrió de un día para el otro. Entonces, naturalmente, estamos un poco más desamparados y es una situación que venimos tratando de corregir a lo largo de lo que van pasando los meses. Naturalmente, nos vamos volviendo mejores haciendo eso, pero nos da trabajo, nos cuesta. Bien. Carlos, le agradecemos mucho por el día de hoy este contacto con BTV Noticias. Gracias a ustedes.